Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Coincidentemente, en el quinto aniversario de la desaparición física de Fidel, se inauguran los primeros Juegos Panamericanos Juveniles con sede en Colombia. Tal parece que es un homenaje al líder de la Revolución Cubana, quien fue un activo practicante del deporte y lo concibió como un derecho del pueblo. Él siempre estuvo tras cada paso de nuestros deportistas, a quienes se estimuló y apoyó en cada momento. Distinguidos, invitados. Atletas, compatriotas, declaro inaugurados los 11os Juegos Panamericanos. Muchas gracias. Hoy el contexto del deporte no es el mismo, pero quienes en ese sector dirigen, enseñan, practican o compiten, son herederos de un valioso patrimonio, los valores que Fidel les inculcó y que siguen guiando a nuestros atletas en cada competencia. Su obra y su legado están presentes hasta en los resultados deportivos más recientes de la mayor de las antillas, como los obtenidos en la cita estival de Tokio y los que están por venir. En materia deportiva, la impronta de Fidel está por doquier. Toca ahora a las nuevas generaciones de deportistas que participan en Colombia en los primeros Juegos Juveniles Panamericanos, preservar su legado y proyectarse siempre con esa fe en la victoria que él supo imprimirle al movimiento deportivo cubano. Desde Cienfuegos Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.